Este día se conoció el fallo del Tribunal de Apelaciones sobre la solicitud de Club Deportivo FAS por la sanción impuesta a jugar a puertas cerradas un partido como local y 500 dólares de multa. El Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la resolución pronunciada por la Comisión Disciplinaria. En ese sentido, se suspende a Club Deportivo FAS su condición de local por una fecha y se le sanciona a jugar su próximo partido como local en una cancha neutral. Que será determinada por el directorio de la Primera División. Por lo que FAS podrá jugar su partido de local de semifinales con público, pero no en el Estadio Giteño. Sí, eso es lo que nos ha mandado la Comisión de Apelaciones, que la sanción es para el estadio definitivamente. Así es de que se le debe programar una cancha neutral y pues ahí sí va a poder el ingreso del público. Ese es el espíritu que quiso dar la Comisión de Apelaciones. ¿FAS debe programar? ¿Se ha mencionado ya algún estadio, alguna posibilidad o como Primera División son ustedes los que van a decidir por ello? No, no se ha manifestado porque de hecho esto lo recibimos este día a las 9 y algo de la mañana y pues sabiendo que el lunes había quedado ya contemplado que uno de los que pasaran del cuarto lugar iba a jugar de local. Por lo tanto, FAS tiene para ver esta de su programación el próximo lunes. FAS jugará de visitante este próximo 10 de mayo en el Estadio Barraza frente a Dragón. Será el próximo lunes cuando la gente de Club Deportivo FAS con la de la Primera División decidirán cuál será el escenario para la semifinal de vuelta, que será jugada el sábado 17 o domingo 18. Para Deportes Canal 4, empezar vea.